A mí me convenció mi hijo y ya colaboró con Ayuda en Acción. Hazlo, a padrina. Hoy tu esfuerzo es más necesario que nunca. Tres porqués con un solo objetivo. Ayudar. Así, señores, ladies and gentlemen, madame, monsieur, el gran circo del mundo les presenta... El Hombre Bala. Pasen ideas, el gran tsunami. Por favor, un aplauso para el lanzador de cuchillos. Y otro bien fuerte para nuestros... ¡Toma, amores! Abre bien los ojos y dime... ¿Cuántas veces has deseado un mundo mejor para ellos? Por tan solo 60 céntimos al día puedes cambiar la vida de un niño del tercer mundo. Su futuro depende de ti. Si puedes, míralo. Fundación Familias Unidas. 902-16-2016. El entusiasmo de mi hijo Nicolás me llevó a un lugar donde los más pobres, con el apoyo de Ayuda en Acción, luchan contra la peor crisis, la alimentaria. La alimentación es un derecho de todos, pero cada día mil millones de personas no pueden comer. Hemos sido testigos de todo lo que se puede hacer al apadrinar. Colaboras en el desarrollo de toda la comunidad. A mí me convenció mi hijo y ya colaboró con Ayuda en Acción. Hazlo, apadrina. Hoy tu esfuerzo es más necesario que nunca. Comedor San Simón de Rojas Porque hay gente que necesita tu ayuda Porque para nosotros eres importante Porque somos los que podemos ayudarte Contacta con nosotros en el teléfono 916647580 Podrás encontrarnos en la calle Sevilla 19 Junto al Teatro del Bosque Comedor San Simón de Rojas Tres porqués con un solo objetivo Ayudar Así señores, ladies and gentlemen, madame, messieurs El gran circo del mundo les presenta El hombre bala Pasen ideas El gran tsunami Por favor Un aplauso Para el lanzador de cuchillos Y otro bien fuerte para nuestros Toma, vale Toma, vale Bueno, pues volvemos a estar aquí con ustedes y en este caso lo hacemos para conectar en directo con la calle Genoma donde Esperanza vuelve a estar. Conectamos con nuestros compañeros de LD, ahora es Mariano Rajoy el que está diciendo unas palabras. Sí, ahí le vemos. Pero, en las elecciones municipales y autonómicas, el mejor. ¡Aplausos! Aquí todos somos del PP y es justo que lo celebréis. Y os digo, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por lo que nos habéis ayudado, apoyado y animado en esta campaña electoral. Muchísimas gracias porque sin vuestro apoyo, sin vuestro esfuerzo y sin el de mucha gente como vosotros, esto no se hubiera producido. ¡Aplausos! 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 Bueno, quisiera deciros dos o tres cosas a todos vosotros y, si me lo permitís, también al conjunto de la Sociedad Española, yo quiero dar las gracias hoy a mucha gente, en primer lugar, luego, yo también le voy a dar las gracias a Ana, pero, de manera. Bueno, quiero, utilizando muy poquito tiempo, deciros algunas cosas. A todos, a los que estáis aquí y a todos los españoles que quieran escucharnos en este momento. Ahí, ya, bien. Quiero, en primer lugar, dar las gracias a todos los españoles que han ido hoy a votar, porque la democracia, entre otras cosas, es votar, y muchas más cosas. ¡Aplausos! 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 Gracias a todos los españoles que han ido a votar y... Bueno, pues ahí veíamos cómo desde la calle Genova se celebra y, desde luego, la verdad es que está abarrotado. Yo no sé cómo estará Alcorcón, pero, desde luego, la calle Genova está a tope. Alcorcón estaba a tope y seguir a tope y toda la noche estará de fiesta, porque lo merecíamos. Estás dejando salir de aquí para ir a tu ciudad. Bueno, no, estoy ya más tranquilo. Sí que me ha dado mucha alegría y tenía ganas de salir en el momento que ya el 100% estaba escultado y se ha confirmado que David Pérez ha sido elegido alcalde de Alcorcón. Puedo repetir que me alegro muchísimo. Y nada, con ganas. Aquí, hablando con vecinos de Alcorcón, también extrañados de la despedida de Enrique Gascayala, un tanto precipitada, bajo mi punto de vista. Pues, sí, te parece, Pedro, también estás contento de hablar porque es un hermano, porque él es el candidato de UPyD para la alcaldía de Alcorcón y ha conseguido una idea a su sueño y lo ha logrado, Pedro. Así que tenemos a otro lado. Jesús, hola, ¿estás ahí? ¿Nos oyes? Sí. ¿Qué tal? Bueno, supongo que celebrando ese primer concejal que significa un comienzo de tu partido allí en tu ciudad, ¿no? Hombre, pues mira, estamos celebrando ahora mismo porque para nosotros este resultado es un resultado extraordinario, ¿eh? Bueno, es un resultado que, primero, en principio, lógicamente, queríamos felicitar. Sí, al Partido Popular, por un extraordinario, el resultado que ha sacado, nunca ha sacado 15 y 14 veces en Alcorcón, y lógicamente hay que felicitar a David Pérez lo primero y después a todos los asignados del Partido Popular de Alcorcón, ¿eh? Entendemos que han sacado un resultado extraordinario, pero nosotros, en nuestra modestia, pues tenemos también para nosotros un resultado extraordinario, ¿eh? Y, como siempre, agradecemos vuestra llamada y vuestra atención que siempre la hemos tenido y ahora que vamos a estar en el Ayuntamiento de Alcorcón con un concejal, pues sabéis que nos vais a tener siempre a vuestra disposición, Pedro, ¿eh? Pues cuenta con ello porque nosotros siempre seguiremos ahí. Pero estoy seguro de que Pedro te guía a hacer alguna pregunta. Yo sí, hola, Jesús. ¿Cómo estás? Pedro. Muy bien, muy bien, Pedro. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Sabes que te tengo un aspecio importante. Ya somos dos, ya es recíproco. Una preguntilla, Jesús. ¿No ha sido un poco decepcionante quedaros en un único concejal cuando yo creo que se podía haber llegado al dos, incluso al tercer concejal? Pedro. Hombre, pues mira, yo te voy a decir la verdad. Para mí, personalmente, yo pensaba que íbamos a tener mejores resultados. Sinceramente, porque la verdad es que hemos trabajado muy bien, muy bien la calle. Hemos trabajado muy bien la calle durante los quince días de campaña. No solamente durante los quince días, sino que hemos trabajado en asociaciones y, bueno, la agrupación del Corpón y un comité electoral que formamos, hemos trabajado mucho. Pero también te digo que, al fin y al cabo, las generativas que nosotros teníamos, yo creo que se falló un poco el Partido Popular al dispararse a quince conflictos. Yo tenía la previsión de que el Partido Socialista iba a estar en nueve, diez, pero no pensaba lo que no pensaba, sinceramente, que el Partido Popular iba a dispararse a los quince. Igual que yo, yo creo que mucha gente. Entonces, bueno, las generativas de nosotros serán más fortes. Bueno, yo creo que con uno, en un tiempo de tres años de un partido político y con unos resultados en la Comunidad de Madrid bastante importantes también, en el Ayuntamiento de Madrid, que al fin y al cabo nosotros creo que nos pueden disparar en las elecciones generales hasta cada grupo parlamentario en el Parlamento, pues para nosotros, Pedro, y tú sabes cuál es nuestro proyecto, yo creo que es muy, muy importante. ¿Y cómo valora Jesús el batacazo de Enrique Cascallana? Hombre, pues mira, no, yo lo llamo aquí el batacazo de Enrique Cascallana, yo creo que este es un batacazo del Partido Socialista en general. El Partido Socialista está pagando la grave crisis económica que sufrimos en España, una grave crisis de la que no salimos, una crisis en la que Zapatero nos tiene sumidos y que construye los datos, que como dice nuestro líder Rosa Díez, que da el intermitente a la izquierda, el tiro a la derecha, pues es así, es así, y entonces lo acabo aquí, y Castañana, o sea, también ha pagado, yo creo, veo que independientemente de que ha hecho cosas en la corpón importantes, pero al fin y al cabo, se ha alejado bastante, se lo llevaba, vamos, yo lo veía viendo venir, que se ha alejado mucho de los destinos, con sus aparcamientos y con sus cosas que la gente puede estar trayendo hacia caso, pues al final, lógicamente, también han pagado, el Partido Socialista en la corpón ha pagado las dos cosas. Las políticas económicas de Zapatero y las políticas en Cuba, su lejanía con los destinos de Enrique Cascallana. Jesús, no sé si sabes, que como muy bien nos ha informado Pedro, Cascallana ya ha anunciado que se va a través de las redes sociales. Hombre, también es lógico, o sea, si eso lo hubiera hecho yo, si nosotros no hubiéramos sacado representación en el Ayuntamiento del Corpón como PIDE, pues yo también me hubiera ido de por favor y del Consejo Local del Corpón, por eso entiendo que lo más lógico de Enrique Cascallana, pues hombre, es ir a la Comunidad de Madrid y dejar vía libre la agrupación del Corpón, pues a otras personas que merecen un poco el rumbo de lo que es la de cada uno de sus partidos, pues cada uno de sus partidos la solucionar como mejor pueda. Jesús, muchas gracias por atendernos y desde luego seguiremos contando ahora mucho más, lógicamente. pues todavía tienes el apoyo de los ciudadanos del Corpón, seguiremos contando contigo en esta televisión. Muchísimas gracias a vosotros y sabéis que aquí tenéis tanto Pedro Moreno, como Pedro, como tú, el que me estás hablando. Aquí tenéis un amigo y todos los vecinos del Corpón también tienen un gran concejal que siempre les va a atender. Como ha sido siempre mi idea y hago esta disposición siempre. Muchísimas gracias por esta llamada, ¿eh? De acuerdo. Hasta luego, Jesús.